... Acabamos de terminar una charla informativa y también con formación de una... la primera, creo que la primera cooperativa de emprendedores acá del Dorado. Un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo con la gente, que visita los barrios, que visita a los emprendedores, y hoy se hace realidad un sueño que se anhelaba hace mucho tiempo. Sí, sí, tal cual, o sea, hace más de 5 años que estamos trabajando con las emprendedoras, comenzamos con el área productiva, con los productores, ahí fuimos conociendo también a las señoras de cada productor, que por ahí hacían sus trabajitos, artesanales, manualidades y así, y bueno, se fue formando las emprendedoras, los artesanos, y comenzamos con un grupo de 25, hoy son más de 120, y tal cual, el fin de todo era que ellos conformen una cooperativa, una asociación donde en conjunto tengan más fuerza para distintos tipos de cosas, así como las ferias o solicitar ayuda económica a alguna institución, algo, ahora como una cooperativa van a tener ese aval que los debe a conseguir esos recursos. ¿Aquellas personas que por ahí tienen intenciones de sumarse a esta cooperativa, ¿pueden hacerlo o tienen que ver las posibilidades de crear otra cooperativa? No, 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 se puede, la cooperativa está abierta, nada más que tiene que ir a asamblea, de acá a 30 días se van a, vuelve a venir Daniel Di Pietro, el jefe de cooperativismo, a dar una nueva charla, para ingresar a la cooperativa es primordial hacer esa charla capacitación con Daniel Di Pietro y él avala a que puedan incorporarse nuevos miembros a esta cooperativa, pero tienen que pasar por esa charla capacitación, pero por lo que se habló de los directivos nuevos de esta cooperativa, bueno, queda una cooperativa abierta a sumar nuevos emprendedores y socios, en este caso. El sacrificio dio su fruto. Sí, por suerte sí, o sea, eso lo decía ella, bueno, hoy llegamos nosotros como grupo de Leify también a una satisfacción personal y como grupo a que pudimos lograr a que a partir de ahora ellas son un nuevo grupo, o sea, es la cooperativa de los emprendedores y emprendedoras, entonces, digamos, nosotros nos estamos desligando un poquito, pero seguiremos acompañando a cualquier trabajo que ellas realicen. Gracias. 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 Gracias.